FM 96.1 Radio Ciudad de Nogoyá Bien, tomamos contacto para hablar un poquito de política, de cómo está la cuestión del país Siempre es un gusto que nos atienda Guillermo Moreno, buen día Guillermo Maximiliano Mernes, Gustavo Rodríguez, Fabio Márquez, los saluda Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes Bueno Guillermo, ¿cómo anda usted? Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, gracias por atendernos ahí en Capital Federal ¿Cómo está el clima ahí en Capital? Es un día nublado, fresco, después dicen que va a levantar la temperatura Esperemos, ya empieza el otoño, típico día de otoño Sí, totalmente Bueno Guillermo, Alberto Fernández se bajó, anunció que no irá por su reelección Mira, Alberto Fernández era el único candidato posible del frente de todos, no había otro Por lo tanto se terminó el frente de todos, obviamente no jurídicamente, eso ya estaba terminado el día de la elección Porque vos sabés que las alianzas son únicamente para el día de la elección La reunión hoy del partido justicialista es para generar los hechos legales que permitan armar un nuevo frente Ahora, objetivamente terminó el gobierno Terminó el gobierno con un rotundo fracaso del frente de todos al punto tal que no puede tener el único candidato que podía tener Que era Alberto Fernández No hay otro candidato del frente de todos, nadie va a reivindicar el gobierno de Alberto Fernández Todos los candidatos vamos a esconder el gobierno de Alberto Fernández Porque los que no estuvimos de acuerdo desde un inicio hasta los que no están de acuerdo ahora Nadie va a decir, voy a continuar la obra de Alberto Fernández El único que podía decir, voy a continuar la obra de Alberto Fernández es Alberto Fernández Bueno, hoy decidió no ser candidato, se terminó Se terminó el frente de todos, ahora quedarán algunos hechos administrativos a ver, bueno Cómo se va transitando la situación, pero objetivamente esto se terminó ahora ¿Cómo le va? Le habla Gustavo Rodríguez ¿Qué pasa con el tema de disparada de dólar? ¿Cómo lo atrapamos, Guillermo? Y eso es la consecuencia del desquicio económico Lo que pasa es que ustedes tienen que transmitir la realidad del día, el presente Para transmitirlo, el pasado está en los historiadores Ahora, ¿cómo yo explico lo que está pasando hoy como economista Sin decirte que esto se inició con la devaluación de Kicillof en el 14 innecesaria o irresponsable? Voy a decir, pero ¿cómo me va a hablar del 14? Eso pasó hace nueve años atrás Y sí, pero este ciclo económico empezó con la devaluación de Kicillof Mira, yo ayer empecé una cátedra en la Universidad de San Martín Sí Sobre economía peronista Ayer fue la primera clase Había ciento y pico de alumnos El aula estaba llena Es la única universidad La de San Martín que va a enseñar una economía distinta A la curricular de economía Como corresponde, como ellos consideran Y a su vez hay una cátedra Que explica dentro de la disciplina económica Otra visión Que es la que hizo la década ganada Ahora, yo me presento a los alumnos diciéndoles Miren, lo que vamos a estudiar en esta cátedra Es distinto a lo que vienen estudiando Y en las distintas universidades de la Argentina Porque la que marca el ritmo De que hay que saber en economía Del saber, entre comillas Cuando vos decís del saber Es la Universidad de Buenos Aires Manejada desde hace muchísimos años por los radicales Y sobre todo la facultad de economía ¿Por qué te cuento esto? Porque los economistas casi de determinada generación Cincuenta y pico para abajo Están cortados por la misma tijera Todos piensan parecido Entonces no hay distingo Entre Kicillof y Prat-Gay Si no me lo tenés que decir vos ¿Quién fue Prat-Gay? El primer ministro de Economía de Macri A ver, decime cuál fue la diferencia Entre Kicillof y Prat-Gay O entre la Kunza Último ministro de Economía de Macri Y Guzmán O entre Guzmán y Massa Y entonces ¿Qué es lo que nos pasa? Cuando nosotros analizamos La historia económica reciente Hay un ciclo económico Que comenzó con Kicillof Y terminó con este fracaso rotundo en Massa Y yo tengo que dar una continuidad Lo que está pasando ahora con el dólar Es lo que tuvo su origen En esa devaluación Y continuidad Durante el gobierno de Macri No son hechos distintivos Por eso terminamos en este desastre Por eso la propia Cambiemos Propio frente Cambiemos Tiene, o como se llame Tiene las dificultades Que vos ves Entre lo que ellos llaman Palomas O halcones Palomas sería la resta Halcones sería Macri Y Bullrich Pero que en realidad Es la visión económica La resta más socialdemócrata Igual que Kicillof Igual que Guzmán Igual que este gobierno Igual que Prat-Gay Y una visión Más neoliberal Que es la visión De Patricia Bullrich Podría ser Milay también O lo que ahora pretende ser Macri Ahora en el fondo Son lo mismo Porque si algo tuvo De virtuoso No solo Milay Porque nosotros también lo hicimos Es poner claro Sobre Sobre oscuro Que es la escuela austríaca Y la escuela austríaca De economía Que es lo que te enseñan En la facultad Desde hace décadas Ha generado Este pensamiento económico Que es lo mismo Lo único distinto Fuimos nosotros Lo único distinto Fue la década ganada Que vos podés tener Vos decís No, no fue ganada Pasó, no importa Pero fue lo único distinto En los últimos 30 años Los únicos Que nos ocupamos De la producción El empleo Tratar de industrializar Etcétera, etcétera Fue esa década Que empezó En el 2 En el 2 Y terminó en el 12 Empezó en el 2 Con Dualde Y terminó en el 12 Después tuviste Un año de transición En el 13 Y después ya vino Kicillof Y empezó este desastre Entonces Esto que nos está pasando Tiene que ver Con un ciclo económico Perverso Que construyó Una década perdida Y que desde ahí Lo tenemos que entender Si no vamos a pensar Que son 4 vivos Que se quieren ganar 100.000 dólares En un día O 200.000 dólares En un día Y eso sería Una explicación Muy ridícula Para un país Como la Argentina Y de acá para adelante Y esto es lo que Te intento dar Con esta larga explicación Y disculpa Que ha tenido tan largo Está bien Y de acá para adelante ¿Qué, Gisermo? Y acá para adelante Viene O la patria socialdemócrata Que está encabezada Por Alberto Larreta Santilli El propio Kicillof ¿Está bien? Y todos estos Que están dando vuelta Por ahí Una opción Que lo único Que genera En términos económicos Es hacer lo mismo Más rápido Que es Mario Patricia Que también Es la desindustrialización También es La comida cara También es El viejo mundo De la globalización O una opción Peronista Por eso Se terminó El frente de todo Una opción Peronista Que le plantea Al pueblo La reindustrialización ¿Cómo viene usted Con... La opción peronista Va a tener Variados candidatos Bien Uno de los cuales Somos nosotros La desintegración Del frente de todos Permite allanar El armado Político Nuevamente Nosotros Con principio y valores El partido Justicialista Tendrá que hacer Su decantación Y veremos Cuál es el nuevo Frente que se arma Si expresa El ideario Peronista Algunos De los del frente De todos Van a terminar Con la reta Algunos Van a terminar Con la reta Algunos Quizás Van a plantear Una opción Progresista Para después Confluir En ese gobierno Del 70% De apoyo Popular Que plantea La reta Que no es otra cosa Que la patria Socialdemócrata Viste que en su momento Tuvimos la patria Contratista Bueno Estos quieren hacer La patria Socialdemócrata Un pedacito Con Alberto Otro pedacito Con Lustó Por el lado De los radicales Y morales Otro pedacito Con la reta ¿Dónde se encuentra Todo esto? En la socialdemocracia ¿Cuál es la terminal Internacional De ellos? Macron Por eso se besuquean Todo el tiempo Por eso Lula También Le pide a Macron Que se involucre En el Amazonas ¿Está bien? No Brasil Lula Los brasileños Están enojados Con eso Bien Este es el diseño Ese es un diseño viejo Piensan que son modernos Pero es la vieja globalización Bueno Contra eso Se tiene que alzar La opción nacional Y la opción nacional No hay duda Que es el peronismo Y algún sector Del radicalismo Que todavía tiene La celeste y blanca Dibujado en la piel Hay sectores Del nacionalismo En el radicalismo No te olvides Que hace muchos años atrás La discusión Entre los peronistas Y los radicales Éramos ¿Quién era más nacionalista? Ellos nos acusaban A nosotros De ser entreguistas Por el tema De los contratos Petroleros Que había firmado Perón No sé si te acordás Allá Con la California ¿Está bien? No, los nacionalistas Somos nosotros Que hicimos YPF Ustedes se la quisieron Dar a los norteamericanos Le quisieron entregar El petróleo Bueno Hay algún sector Del nacionalismo Dentro de los radicales El globalizador Es nacionalista Esta es la contradicción Y ojalá Se exprese así Porque rearma Entonces Dos proyectos De país Bien distintos Que el pueblo Tiene que elegir Pero con claridad No como hizo Alberto Que es presidente Del partido justicialista Confeso socialdemócrata Porque un socialdemócrata No puede ser Presidente del partido Justicialista Son dos cosas Antistéticos Ellos son postmodernos Y nosotros somos Unos clásicos Buen día Guillermo ¿Cómo le va? Le habla Fabio Mar ¿Que me escucha usted? Sí, yo te escucho Bien Guillermo Quiero volver un poquito Sobre sus palabras Del principio De la nota Donde Me gustaría que Por ahí Me aclarara Usted dice Que es el final Del frente de todos Con respecto A las candidaturas El bajarse De Fernández O el final Del gobierno ¿Y quién va a reivindicar Al frente de todos? Pero por eso le pregunto O el final Del gobierno El final De su proyección Política Del frente de todos O el final Del gobierno Y es lo mismo ¿Cuál es la diferencia? ¿Un problema de meses? Es lo mismo Si el 2001 En vez de darse En diciembre del 2001 Se daba en agosto Estamos hablando El proceso De cambio De gobierno Lamentablemente En aquel momento Fue de una manera Pero Si hubiese dado En agosto O si hubiese dado En abril ¿Cambiaba algo Del año siguiente? No cambiaba nada Digamos Como estamos analizando Nosotros las cosas Que tienen que ver Con esta corrida del dólar Y estamos haciendo Un ciclo Que esto termine El 10 de diciembre O termine Dentro de 15 días En una asamblea legislativa ¿Qué es lo que puede cambiar? En términos El análisis De ciclo político económico ¿Qué cambió? Digamos Que de la rúa Terminara en diciembre A través de una asamblea legislativa Hubiese terminado en junio O en junio del año siguiente No cambiaba nada Estaríamos diciendo Las mismas cosas Por eso a veces Uno tiene que encontrar El análisis Yo entiendo Que ustedes son periodistas Y les toca el día a día Pero Uno tiene que tratar Al menos humildemente Que aparezca Cierta claridad En el análisis Si no terminamos La conversación Y estamos igual Que cuando la empezamos No cambia nada Esto está terminado Ahora usted Vos me decís Va a llegar al 10 de diciembre Y le va a pasar la banda Puede ser que sí Ahora Puede ser que sea Dentro de 60 días O dentro de 15 días Y nadie lo sabe Pero en términos de análisis No cambia nada ¿Sería relevante entonces Gisermo? Claro Porque ya está Ya está terminado Un presidente Que inicia un frente Que se supone Que va a ser exitoso Y dice No lo voy a hacer Por esto Por esto Por esto Y se terminó O sea Vos te imaginás Que alguien va a ir A la contienda electoral Diciendo Yo represento Al frente de todo Un gobierno fracasado Si hasta Macri Le tuvo que cambiar El nombre a Cambiemos ¿Vos no te acordás Que Macri le cambió El nombre? Ahora ¿Por qué Macri Le cambia el nombre A Cambiemos? Siendo que va A la reelección Macri Siendo la reelección Fue con otro Con otro marketing Porque finalmente es eso Con otro pacacín Él llegó a la presidencia Con Cambiemos Y cuando fue A la reelección Le llamaba Frente juntos Algo así ¿Puede ser? Sí Bueno Imagínate que Macri Que iba a la reelección Le cambió el nombre Acá ¿Quién va a ir Con la mochila? Yo expreso El frente de todo Soy una continuidad De Alberto Fernández ¿Vos ves a alguien Diciendo eso En la campaña? Mira Aquí en la provincia Guisermo Hablando de esto Parece que Supuestamente Iban a ir pegados A las nacionales Pero con esto Parece que hay adelantamiento Y se desdoblan Gobernada En este caso Por un peronismo Eso dependerá Cual es la síntesis Que se arme En términos políticos Entre las fuerzas Que expresamos El proyecto nacional Eso no se lo sé decir No sé lo que va a ser El gobernador Bordet La verdad que no lo sé Tampoco sé lo que va a ser Kicillof Porque puede aparecer Otra herramienta política Ahora empieza Una dinámica En las fuerzas políticas De cómo se va a rearmar esto Claro Claro Eso es Ustedes imagínense Que si Hay candidatos Que pueden ser Gobernadores O exgobernadores Del peronismo Que cuando se hacían Las marchas Entre los celestes Y los verdes Eran claramente celestes Y encabezaban Las marchas De los celestes ¿No? Sí Por el aborto Estoy diciendo Está claro Que todo ese sesgo Abortista Que tuvo este gobierno No va a acompañar A ese gobernador Ahora se van a realinear Las fuerzas políticas Exacto No hace falta Que le diga De quién estoy hablando Porque si no parece Que le estoy poniendo Realidad Pero todos nos vamos Cantos Bueno Ahora se realinea esto No es lo mismo Que piensen Que el futuro es China Y el futuro sea Lo que pienso yo América para los americanos Todos los pueblos Que vivimos en América Y entonces los ingleses O los franceses Que quieren ir a la Amazonas Los ingleses en Malvinas Se tienen que ir a América No es lo mismo Acá hay un montón De muchachos Y el frente de todo Estaba lleno de esto Que piensan Que el futuro es China ¿No? Vos lo habrás escuchado ¿Vos lo habrás escuchado? Bueno Entonces Ahora se rearma La política De otros lugares Exactamente Y yo creo Si algo pude aportar En este análisis Que la contradicción Va a ser entre los globalizadores Y los nacionalistas No es nacionalismo europeo Es nacionalismo americano En parte somos los peronistas Una parte mucho menor Pero son los radicales Y otros partidos Que siempre fueron nacionalistas Con un nacionalismo distinto No confundan con el nacionalismo europeo Es un nacionalismo de brazos abiertos Y los globalizadores Los que dicen Bueno Los pueblos ya no interesan Las fronteras no interesan Hay un proyecto global Bueno Los socialdemócratas son eso Los liberales también Y son los que añoran La vieja globalización La que terminó Cuando llegó Trump Al gobierno Guillermo Siguiendo su análisis Dentro del escenario político Que cambia Como estamos de acuerdo Entonces Que al bajarse Fernández El frente de todos Sale de la escena política ¿Qué opinión le merece Cristina Dentro de este escenario? ¿Qué papel empieza a jugar? A Cristina la corearon En la cumbre de Puebla En algún momento La corearon como presidenta ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo queda Cristina Después de bajarse Alberto? No, no, está bien Cristina tiene que optar Si va a estar en un proyecto globalizador O va a estar en un proyecto nacionalista Si la contradicción En nacionalismo Globalización Lamentablemente Desde que eligió A Kicilló Ministro de Economía Empezó un proceso globalizador Eso está claro Y es este fracaso Ahora tiene la posibilidad De revertir Tiene la posibilidad De revertir No hay ninguna duda Puede volver A cambiar de opinión Y estar nuevamente En un proceso nacional Y acompañar al peronismo ¿Pero usted no cree Que la pone en escena En primer plan De la escena política El que Fernández se baje El que Alberto Fernández se baje Mire Depende de cómo se realmen Las fuerzas Porque la va a poner En la primera escena Sino globalizadora Sino nacionalista O es al margen eso O sea Es lo mismo Que Cristina apoye a Chile Que apoye a América No, no, no No es lo mismo Bueno Entonces es lo mismo Que Cristina plantee Vamos a reindustrializar el país Que plantee Estamos en una Argentina Posindustrial Es lo mismo Que Cristina reivindique Este Alberto Como su gobierno A que diga Esto fue un asco Y la perdón Por la elección hecha Bueno No es lo mismo No lo habría reivindicado Mucho Guisermo Últimamente A Fernández ¿Eh? Y bueno Entonces es lo que Estamos hablando Por eso Yo creo Que tenemos que Hablar de los procesos Ustedes quieren Hablarme de las personas Y yo digo Depende de lo que piense Esa persona Si Cristina va a ser Campaña diciendo Que el futuro es China Y hay muchos de nosotros Los nacionalistas Pero no hay temas Que nos vamos a acompañar De ella que no Porque el futuro No es China Ese es un error Bueno Por eso le digo Que ahora se reordena El tema Los temas políticos Ahora Si Cristina Quiere encabezar Una fórmula Va a tener que explicar Cuál es su plan de gobierno Y cuál es su inserción internacional Y cómo va a resolver El tema del PACO Que por lo tanto Es el tema de seguridad Si usted me pregunta A mí No la veo Encargando estos temas De esta manera Pero yo no le niego La posibilidad Que lo haga No le niego Ahora La realidad Es que esto Se va a ordenar En función De los proyectos Futuros de país Le vuelvo a decir No es el mismo Canciller Si usted piensa Que el futuro es China A que piense Que el futuro Es en América Son dos cancilleres Con dos cabezas distintas No es el mismo Ministro de Economía Si usted quiere Reindustrializar el país A que si usted dice Que la Argentina Tiene que ser Postindustrial Y exportar litio Y el gas De vaca muerte Que con eso Nos salvamos No es lo mismo Son dos cabezas distintas Guillermo La última La última Por mi parte Por lo menos ¿Usted cree Que esta decisión De Alberto Fernández Fue consensuada Con el kirchnerismo? No, no, no Fue una decisión Que él tomó No, no Fue como la decisión De Rodríguez Larreta No, no Creo que haya grabado Cuatro Cuatro videos Como dijo Larreta Pero si tenía No, no, no No, no, no No, no, no No, no Hay ningún tipo de No creo yo Que haya consensuado Porque en el propio video Dice que va a ser Todos los esfuerzos Porque haya paz O que sea Claro Bien Me parece que Me parece que no Lo relevante de esto Es que al margen De cuando pase La banda Alberto Al margen De cuando la pase Se terminó Como proyecto político Porque Corona el fracaso Que no va a ser Candidato a reelección Pudiéndolo ser No es el caso De Alfonsín Que no podía reelegir En seis años Y a tu casa ¿Se entiende? O sea Alfonsín no podía ser reelecto Entonces seguía El cheloso En el caso Del gobierno De Alfonsín No había reelección En aquel momento Inexorablemente Tenía que ser Otro candidato radical Fue al cheloso Que como Alfonsín Era un fracaso Se lo quiso sacar De encima Cambiándole El ministro de economía Y lo echó A su ruido ¿Te acordás de eso? ¿Vos lo habrás leído? Sí, sí Bueno Al cheloso Se tuvo que diferenciar De Alfonsín ¿Cómo se diferencia? Cambiándole El ministro de economía Y ahí viene una debacle De espantos Y ya estaba Bueno En este caso Hay reelección Pero el presidente Voluntario de Bete Dice no sigo Bueno Obviamente asume Su fracaso Después pone un montón De excusas Que si la pandemia Que si la guerra Que si la sequía Que si esto Bueno, está bien Es el típico Quise y no pude ¿Está bien? Estamos muy acostumbrados Dice hermoso Su fracaso Entonces esto está terminado Como proyecto político ¿Quién va a continuar esto? Y va a decir Ay sí Vótenme que yo voy a continuar La obra de Alberto Fernández ¿Usted ve algún candidato Diciendo eso De la contienda electoral? No lo hay No lo hay Obviamente Dice hermoso Hoy hay cumbre El PJ No, no Hoy se junta El Consejo Nacional Pero está presidido Por Alberto Un socialdemócrata Eso 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 no Esos son los hechos Del derecho positivo Que tenés que Generar Algunas Algunas actas Y algunos mandatos Porque tenés que presentar Los papeles Correspondientes En la justicia Electoral No le den más Trascendencia Obviamente Va a ser mucho más Importante Todo lo que no pase En el temario Y los corrillos Y demás Que lo que pase Formalmente Formalmente va a pasar Esto que te estoy diciendo Vamos a darle mandato A tal A tal A tal Para que hagan Un frente electoral Para que podamos Hacer las alianzas Ahora Va a servir como ámbito Para empezar Para Como diría un abogado Los alegatos de oído Para empezar a armar O como se dicen Los muchachos de los bares Para empezar la rosca O sea Hablar Lo importante Lo va a ser La región del Cicino Cómo empiezan A armarse Las orientaciones Y las líneas Que también Van a estar Los globalistas Y van a estar Los nacionalistas Te vuelvo a decir Algunos gobernadores Encabezaban Las manifestaciones De los celestes Y entonces ¿Qué van a hacer Los progresistas ahí? Bueno Entonces Esto como proyecto Como proyecto político Está terminado Bueno Ahí está Porque no dio resultado Claro Totalmente Guisermo 10.50 En toda la República Argentina Hay alguien Que quiere continuar esto Y es Rodríguez Larreta Cuando vuelve a escuchar Es la patria socialdemócrata Y lo que te va a decir Alberto Fernández Bueno Esto lo empecé yo Lo sigue Larreta Lo seguirá otro Ojo con eso Lustó ¿Cuál es la diferencia Entre Alberto Fernández Lustó y Larreta? ¿Vos me la podés explicar? No Están todos cortados Por la misma tijera Y en ese club Metea Kicillof también En ese club Metea Kicillof Yo los conozco Guisermo Agradecerle su contacto Que tenga buena jornada Y seguramente Vamos a seguir Hablando Para ver cómo viene Trabajando su espacio Para lo que va a ser Este 2023 Gracias Muy amable Hasta la próxima Radio Ciudad de Nogoyá La radio Que más crece Trabajando su espacio ¡Gracias!